Hola, buenos días. A ver si os conectáis, que os vamos a presentar a Silvia. Ayer subimos una foto, pero la presentamos en directo. Que ha pasado muy buena noche, es muy pequeñita. A ver que os conectéis. A ver si os conectáis. Aquí detrás está Vanessa, con milagros. ¡Vane! ¡Hola, Vane! Y mirar. Bueno, tres personas conectadas. ¡Hola! ¡Buenos días, Merche! Mira qué cosas más bonitas. Hola, Edu. Hola, ¿qué tal? Silvia y Luby. Cuidado. ¿Qué es su segundo desayuno? Sí. ¡Hola, pequeñitos! ¡Luby! Mirad qué pequeñita es Silvia. Mira qué cosa más pequeñita. A ver si ya se ha aprendido ya. Al lado de... Muy bien, muy bien, muy bien. Casi, casi, casi. Al lado de Luby. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo ha pasado la noche, Silvia? Muy tranquilita. Muy bien. Porque es que enseguida ha llegado con Luby y ya se han puesto los dos. Se han tumbado juntos. Y súper bien. Ha habido momentos en que se ha caído. ¡Mamorre! Se ha caído de la cama, Silvia. Se ha caído de la cama. Mira qué bajita la cama, ¿eh? Pero... Es muy pequeña. A ver, espera. A ver, que no la veo. A ver, un segundo. Vamos, espera. ¡Silvia! A la nana. Edu, sí, Edu, no ha parado. Bueno. Hola, saluda, Edu. Hola, ¿qué tal? Está un poco ocupado, Edu, ahora. Sí. Venga, que tú puedes. Y bueno, ya os contamos que ayer Silvia apareció ahí en mitad de... de una calle muy transitada, que no os explican cómo, porque acaba de nacer, tiene aún restos de placenta. Tendrá, pues, unas 24 horas. ¿En Alcalá de Henares? En Alcalá de Henares, sí. En el primer mensaje, dicen algo así. Y estaban... Y estaban... Las chicas del... Avisaron a las chicas de la protectora, de Vida Animal Alcalá, y estaban un poco agolladas, porque, claro, no sabían cómo cuidarla. Y no querían que le pasara nada malo. Buenos días. Muy bien. Va despacito, pero con buena letra, que no parece nada. A ver, que nos acercamos y la vemos. Sí, preciosa. Sí, mirad qué pequeñita es, al lado del ubi. A ver, que vamos por aquí, que se la vea. ¡Hola, Silvia! No tienes que comer más, pequeña. Venga, que tienes que hacerte muy mayor, es muy pequeñita, ¿eh? Fijaos el tamaño que tiene el biberón. ¡Oye, el ubi! No, no te preocupes, así le da envidia y le motiva para comer. Claro, es que nos mueve el ubi y nos lo saca afuera. Lo veis que es un dragón. Ahí, muy bien. Bueno, y mirad quién está aquí mirando. No sé si la veis. Ella es Vanessa y Milagritos, que ahora no se la ve. Pero está muy grande. Vamos a ver a Milagros, un segundo. Hola, Milagros. Hola, Milagros. Hola, Milagros. Entero. Ahí, muy bien. pues Ludi ha dado un cambio en 10 horas, en 12 horas asombroso estaba ayer ahí incluso por la mañana y hasta media tarde estaba como pochillo y luego de repente se activó, sobre todo cuando vino ella cuando vino ella de repente no veas hasta para tumbarse a mi lado se tumbó ella a mi lado y él se tuvo que, porque las otras noches se tumbaba conmigo pero no es tan no era tan apegado, no era tan honesto como Ebro por ejemplo, pero nada, fue llegar ella y ya se tumbó en medio, la apartó un poquito muy bien, mira, ya queda poquito no hay nada que me... mejor que tomarse un vive al sol ¿sí? al solito de junio venga, termírate termírate no, no lo cojas que te lo he venido bueno, a ver le queda un poquito sí, le queda un poquito estos son milímetros de crecimiento muy bien muy bien bueno, miradla bien porque es que no lo habéis visto es que es... aquí, como la tengo que tapar esto que no quiero que se caiga vale miradla bien miradla bien que bonita es muy, muy pequeñita mira tú deja esto dragón, que ya has comido que bien, que tienes una hermanita es una hermanita estaba tumbados ahora cuando he llegado estaban tumbados los dos en la cuna juntos de hecho, estaban tan juntos que a ella no lo había dicho, ¿y dónde se ha metido? mira la colita mira la colita y tú también colita tú ya has comido que no puedes tragar más que eres muy pequeña ahora luego le dale un bañete o algo porque está aún con él este un poquito sucio pero es que vino de madrugada no me ha dado tiempo a nada ¿eh? no me ha dado tiempo a nada miradla, miradla miradla, miradla miradla, miradla cariño miradla, miradla cariño miradla cariño qué bonita es sí, le encanta que le rasquen así sí, le encanta que le rasquen se parece a Galicia sí, es que yo cuando cuando llegó cuando llegó le dije a Laura estaba convencidísimo es una cabra, es una cabra es una corderita sí no es una cabrita ay sí, tómate conmigo tómate está aún un poco débil sí pero a ver si con los cuidados de Edu los vives y los de Laura los de Laura bueno, yo os paso indicaciones y vosotros las seguís ella es la que me dice lo que tengo que hacer si no sí nada, ha comido ha comido muy bien desde que llegó ayer ha hecho pis ha hecho unas buenas caquitas las de este muchacho ya empiezan a ser mejores ya que guay y muy bien pues nos ha venido súper bien sobre todo a él porque pues están Luvia está mucho mejor la pequeñita pues como todo bebé recién nacido pues no ha tenido la mejor entrada al mundo y ahora pues es un poco de cuidados y constancia y estar encima de ella y que poco a poco vaya comiendo poniéndose fuerte tomando el sol y jugando que es prácticamente el seguro de vida de un bebé que coma que juegue y que le dé el sol pero para jugar antes tenemos que poder movernos ¿estás aún ahí? hola Paki pues sí Ebro está muy bien Ebro está muy mayor sí Ebro está como una moto y bueno también cuando son muy pequeños cuando acaban es que nació ayer entonces bueno pueden llegar come el biberón te da la sensación pero luego de repente le pega un bajón entonces hay que estar muy pendiente siempre porque el cambio de alimentación luego si tienen algo si es algo cualquier cosa pues a lo mejor no da la cara al principio pero luego empieza a complicarse entonces igual que con este muchacho con ¡Lubi! igual que con Lubi que te confías y luego de repente entonces siempre que está muy pendiente tener claro que eso puede ocurrir son bebés que no han podido estar con su madre no han mamado calostro aunque aquí les damos un calostro pero de origen unos sobres pero eso pues afecta también a su sistema inmune y siempre pasa algo así que el problema no es que pase algo sino que lo supere ya va coge veales que bonitos esta si ya has comido un montón además es que ahora vas a comer más porque estás con ella y te he subido la dosis le hemos subido la dosis ya se hace mayor sí ya se hace mayor crece muy rápido crece muy rápido Galí está la guardería con Ebro sí ellos son muy pequeñitos Galí ya es enorme en casita con Edu ¿cómo sería el lo anterior a la guardería? a el el servicio de neonatos no tiene Edu el jardín de infancia eso el jardín de infancia quiere llegar aquí pero no sabe que ya está vacío no sabe que ya está vacío ya que en proceso pues nada yo creo que esto va a estar muy entretenido ¿verdad? a ver a ver venga vamos a ver a ver si te mueves un poquito a ver ándate un poquito que se mueva ahí ay mira es que no puede ven aquí cariño ven ven aquí ven aquí ven aquí a ver cómo anda que pequeñita ven aquí ven aquí ven amor ven 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 despacito que te vea que te vea ven aquí voy mira que pequeñita al final al final vas a engancharlo me parece que vas a tragar aire no te puedo dejar por eso vamos a andar un poquito más y que nos pegue el solete que hay que hacer ejercicio ven silvia 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 ven aquí venga ay que es muy pequeñita que no sabe andar pero hay que ponerse fuerte si no que en la cuna uno no se pone hace tres días casi igual no conseguía saltar un escalón le tenía que dar yo un escaloncito pequeño cuida muy bien muy bien está corriendo y todo espera espera sí sí muy bien uy 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 no hay nada ya has comido y muy bien has comido muy bien has comido y muy bien has comido muy bien bueno pues vamos a continuar un poquito dejadlo aquí vengones muchachos voy a coger que milagros que hace esta va a ser vuestra cuando se es un poquito más mayor va a ser vuestra amiga vuestra hermana mayor pues bueno ella es Silvia queríamos presentarla sin más que la vierais bien ella es Silvia y él es Luis sí sí se parecen un montón ahora que me estén que me fijo de noche mira ya con él esto no me no me fijéis como si me hubieras dado ahí un tonito marrón pero son bastante curiosos los dos de hecho ella tiene colores de cabra ella de tenerita y tú de cabrita pero es una ola es de cordera las cabritas tienen la cola corta bueno a ver a ver que te veamos uy Silvia uy Silvia no me muerdas la mano Luis pues muy bien estoy muy contento de este vive este era muy importante vamos a despedirnos ¿querirlo? te cojo a Lubi vale yo cojo a la pepe Lubi ven ven aquí mi amor a ver que se nos vean los cuatro ¿se te veía? sí a mí no me importa pues sale chicos que paséis una buena mañana y nosotros nos quedamos cuidando bebés y que ya sabéis que son muchos gastos hemos tenido muchos gastos este mes de veterinario con Momo con Manu que han sido pues 1500 1600 euros creo la factura del veterinario luego todos los bebés que llegan nuevos y que si podéis apadrinarlos o si podéis amadrinarles o os podéis hacer socios pues nosotros podemos seguir salvando vidas porque es triste pero es así sin recursos no se puede sí guapo no se puede Gracias.